Hoy se reportó un incendio forestal en la ruta a las Verapaces, vea usted, ahí tiene usted las imágenes, increíble, esto abarca desde el kilómetro 125 hasta el 128, le decía, de la ruta a las Verapaces. El conductor de un vehículo captó estas increíbles imágenes desde su automotor en movimiento, el fuego avanza de manera descontrolada en ese cerro, de acuerdo a lo que han indicado, muchos árboles lamentablemente ya han quedado prácticamente reducidos a cenizas y el bosque como tal está a punto de colapsar. Los bomberos a esta misma hora continúan batallando en esa zona del país para poder sofocar este incendio forestal, esperando también por supuesto la bendición del cielo, esperando que llueva en esa zona de Guatemala porque el fuego sigue arrasando con todo a su paso.